Los productos bandera de Ayacucho, como los granos andinos, el café y el cacao, tienen un gran potencial para llegar a los mercados de la Unión Europea. Gracias al acuerdo comercial entre el Perú y este bloque, los productos peruanos cuentan con beneficios para su ingreso y el Mincetur y la Unión Europea vienen trabajando de forma conjunta para potenciar el comercio internacional. También hay que tener en cuenta que la quinoa de Ayacucho, básicamente es 80%, que es una quinoa orgánica. Manejamos una cartera de aproximadamente 80 a 100 productores en proceso de certificación tal cual y ya vienen en nuestro tercer año consecutivo trabajando con nosotros. Entonces creo que como empresa estamos preparados nosotros para poder prestar servicios a nivel internacional. Con el programa de oportunidades comerciales, se busca fortalecer la competitividad e impulsar la internacionalización de las empresas exportadoras y con potencial exportador de Ayacucho. En el año 2023 tenemos 2.324 empresas peruanas que exportan a la Unión Europea. Ha habido un crecimiento de 18%, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES exportadoras, que en el año 2023 sumaron 1.381 micro, pequeñas y medianas empresas que exportan a la Unión Europea. La Unión Europea está justamente apoyando a Perú en ese pilar de economía circular con 17 millones de euros en un programa muy importante para Perú y la Unión Europea. Las empresas beneficiadas recibirán asistencia técnica en innovación y desarrollo de producto, promoción comercial especializada, requisitos técnicos, comercio electrónico y establecimiento de la empresa en la Unión Europea. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú